¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Les habla Elo Bengoichea y hoy, como siempre, tenemos un entrevistado súper interesante de lujo aquí en el programa. Volante argentino él, jugó en la U. Si yo les digo su apellido, aquí en Perú lo primero que piensan es en él, defendiendo sobre todo la camiseta crema, aunque sí jugó en cristal. Ahora, si yo digo su apellido en el mundo, es emblemático por su padre, un dirigente. Ahí ya les di otra pista importante. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Volante creativo argentino, de apellido famoso en su país y de gran tradición. Debutó profesionalmente en Arsenal de Sarandí, para luego pasar a Independiente de Avellaneda, ambos clubes donde su familia tuvo participación dirigencial. Gustavo Grondona, sobrino del expresidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona, tuvo sus mejores años en el fútbol peruano. Llegó en 1998 a universitario, dirigido por el técnico Osvaldo Piazza, y no paró de ganar campeonatos los tres años que defendió la casaquilla crema. Nuevo de las tres conquistas con el equipo merengue en los años 98, 99 y 2000, pasó a filas de Sporting Cristal el año 2001, aunque siempre se le recuerda por su pasado crema y el primer y último tricampeonato de la institución. Gustavo Grondona también militó en su país en equipos como Huracán y Deportivo Español. Y así como arrancó en Arsenal de Sarandí, se retiró activamente en la misma institución el año 2003. En algún momento se boció su nombre para adquirir la nacionalidad peruana y jugar por la selección. Sin embargo, su proyecto de vida se lo impidieron. Fue asistente técnico en Colo-Colo de Chile con Pablo Guede como entrenador. Hoy en la entrevista nos acompaña el ex volante, Gustavo Grondona. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer tenerte aquí en la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Por suerte, todo tranquilo, contenta de tenerte aquí conmigo. Contanos un poco, a ver, para los que te perdieron el rastro, estuviste dirigiendo en el fútbol chileno. Pero, ¿cómo es tu día a día actualmente? ¿Qué es de la vida de Gustavo Grondona? La vida después del fútbol, yo digo que siempre más allá de la actividad, nos lleva hacia un lugar donde nosotros nos acostumbramos a trabajar de lo que nos gusta. Y más allá de renegar, de ganar, de perder, de amargarnos. Llevamos el día con esa pasión que es el que trabajamos lo que nos gusta. Hoy yo estuve trabajando ayudante de campo, estuve trabajando un tiempo más en el fútbol y mi día a día hoy es fuera del fútbol. Y, bueno, me dedico a la construcción, estoy con todo lo que conlleva el trabajo fuera del fútbol. Me levanto siempre por mi... no sé si ya nos queda como que lo necesitamos químico, no sé qué es que... siempre me levanté y tenía que ir a entrenar y, bueno, la actividad física siempre al pie del cañón. Y, bueno, después a partir de ahí, todo un día laboral como el de cualquier otra persona, pero quizás con la posibilidad de tener más tiempo para uno. Y siempre está esa llamita perdida que el fútbol nos tiene, que si sale la posibilidad de trabajar, uno está al pie del cañón. Y mirando fútbol, mirando mucho fútbol, siempre mirando fútbol. Eso es algo particular de la mayoría de las personas que entrevistamos aquí. Por más que estén o no trabajando, es una constante que el fútbol o la televisión, a través de la televisión, forma parte de su vida. Venís de una familia emblemática, por así decirlo, dentro del fútbol, del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, latino. ¿Eso influyó en tu decisión de ser futbolista profesional? Bueno, en este caso, vos lo sabrás muy bien, cuando uno está ligado a gente que estuvo de una u otra manera muy cercana o reconocida por otra parte en el fútbol, tiene dos aristas. Una es lidiar con esto de ser. El hijo, la hija, el hermano, el primo, el sobrino. Y después con el ser de uno, del desarrollo personal de uno. Yo creo que me quedo con la segunda parte, que es la más linda. Tiene la posibilidad a veces de que te conozcan a partir de este y después poder desarrollarte, que eso es muy bonito. No, no me costó, no me costó. Si bien sufrí, más que nada, de más joven, la mirada del otro, hasta que uno después va creciendo y va entendiendo de qué... ¿De qué se trata? Y nada, eso. ¿Cuánta razón tenés? Eso de que, obviamente, hay veces que los apellidos abren y cierran puertas, porque eso sucede en ambas dualidades. El hecho de poder trascender a la persona que hizo conocido el apellido, o sea, tu padre, tu madre, tu primo, tu tío. Eso es fundamental. 100% de acuerdo, pero ¿cómo se da tu llegada acá al fútbol peruano? ¿Alguna vez dijiste que nunca te habías imaginado o pensado llegar aquí? Fue una de las cosas más lindas. ¿Viste esas cosas en la vida que te pasan, que no las imaginaste, no las pensaste? Sí, es real, es así, tal cual lo leíste, no sé dónde lo sacaste, pero sí yo me agarro en un momento que no estaba pensando. Y se dio, y se dio. Esas cosas en la vida me terminé quedando prácticamente casi cuatro años en Lima, y más allá de lo deportivo, siempre lo digo, pasé muy lindos momentos en Lima, en Perú, futbolístico y fuera del fútbol. Sí, es lindo a veces cuando se dan las cosas sin pensarlas, ¿no? Se dan simplemente porque se dan. ¿Te sorprendió algo del fútbol peruano en particular? ¿Cuál es la principal diferencia que ves con el fútbol argentino que ya habías jugado en él? Cuando vos venís de un fútbol, vas a otro fútbol y te tenés que adaptar. Más allá de que si lo consideres mejor, peor, con más intensidad, jugado de una manera, jugado de otra. De eso se trata, de tener la inteligencia, de la capacidad de adaptarte al lugar donde te encuentras para tener tu máximo rendimiento. Yo de entrada llego y hago un gol y después me costó y terminamos jugando una final muy buena en el primer torneo y a partir de ahí, no es que de entrada fue todo color de rosa. Si bien el fútbol era o es, más de era, voy a hablar de lo que me tocó vivir. Quizás un poco menos intenso sin pelota, quizás con más prolijo, más bien jugado, más pausados. Todas esas cosas que quizás yo supe tratar de encontrarle la mejor manera para desarrollar el mejor juego y para que me favorezca mi manera de jugar. Hoy en día, ¿seguís al tanto de Universitario, de Cristal, que también te tocó jugar, o te alejaste un poco? De verlos, sigo, estoy al tanto, pero si te digo que lo veo seguido, te miento. Pero de repente a un clásico, si me tomo el tiempo, me lo pongo a ver. Pero sí, siempre estoy abriendo las páginas como para ver resultados, para ver qué otro goba, para ver información. El poder de las redes sociales. Hay una pregunta que suelo hacer a los futbolistas y cada uno lo toma diferente. ¿Existe la presión dentro del fútbol? Digo, a vos te tocó jugar en equipos muy grandes, como es Universitario y Cristal, y en otros no tanto, pero con mucha pasión. ¿Existe esa presión? Mirá, me he cansado de leer, presión tienen los que van a trabajar, se levantan a las 5 de la mañana. Creo que es, ¿cómo decirlo? Es políticamente correcto decir eso. Por otra parte, siento, siempre fui a hablar claro, siento que si te digo que no hay presión, que la presión está en ese otro lado, te miento, porque esa sensación antes de salir a jugar, de tener que responder, de tener que responder al entrenador que te llevó, al dirigente que confió en vos, por el cual te pagan un monto, por el cual a veces tu padre ha sido, como me pasó a mí, ser extranjero también tenés que dar un plus más. Entonces, hay presión. Claro que hay presión, hay presión por rendir, hay presión, la presión bien entendida. Se empezó a mover la pelota y se terminó. O sea, hay que canalizarla y tratar de llevarla a la máxima presión para poder demostrar todo lo que uno, lo que invirtieron en uno. O sea, ¿cómo no va a haber presión? Yo soy lo que piensan que sí, que hay presión. Sí, después se puede ver, o digo, algunos futbolistas o exfutbolistas deciden ponerle responsabilidad, otros, como vos, Gustavo, hablan de depresión bien entendida. Y sí, sí, si bien es cada uno su perspectiva y desde su subjetividad donde les toca vivir, claramente la actuación de cada futbolista, sobre todo cuando juegas en clubes muy populares, dependen y tienen una consecuencia en el bienestar, en el humor, en el día de miles o millones de personas. Así que, en realidad, según la forma de ver, sí, obviamente hay presión. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con muchísimo más de la entrevista con Gustavo Grondona. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Soy Elo Bengochea y vamos a seguir hablando un poco de fútbol con Gustavo Grondona. Más allá de su carrera, que ahora vamos a seguir en ella, vamos a hablar de la posición del 10, del creativo, de cómo era el fútbol y de mucho más de esa parte del juego que nos da, que nos puede hablar solamente alguien que jugó. Jugaste en Independiente, en la U, en Cristal, en varios equipos grandes, populares, con la famosa presión que hablábamos hace un ratito. ¿Te costó madurar dentro del fútbol? Sí, sí, es una buena pregunta. Creo que no se habla mucho de eso porque a veces asocian la maduración. Bueno, por algo agarra esa pregunta porque tenés cuna, pero yo creo que muchas veces la maduración se la lleva a la edad y no tiene nada que ver con la edad. Hay chicos que ves, chicos 17, 18 años, que sí, parece que entran a la cancha. O sea, me ha sucedido esto de caminar la cancha, correr la cancha y decir, pucha, sí, le habría caminado hacia los 21, 22. Sí, yo creo que sí. Sí, obvio, más allá de la edad, que calculo que siempre rinde la experiencia, el hecho de madurar futbolísticamente. En otro momento, Liguera también nos hablaba de aprender a correr, de ubicarse en el lugar, de saber asumir las responsabilidades, la presión de ir creciendo conforme lo hace la carrera. Hoy ya retirado, seguro, así es un análisis de lo que viviste, de lo que te tocó vivir, de algunas decisiones que tal vez decís, esta no lo hubiese hecho o sí lo hubiese repetido. Esa decisión de pasar de la U a cristal, cuando eras muy querido en Tierras Cremas, ¿la hubieses tomado igual? Es muy grande por todo lo que había vivido. O sea, un club que te da todo, que quizás más que lo que te ofrecía universitario, desde la infraestructura, desde la logística, del día a día estoy hablando, pero era muy fuerte lo que yo había vivido, yo me había ido siempre, repito esto porque a veces me ponen... Yo fui de los pocos que pasó de universitario a cristal por otras circunstancias, que no sea la de que rendí, fui a ganar más dinero. Entonces fue una situación muy particular, me trataron muy bien, me sentí muy cómodo, un gran club, pero mi historia universitaria había sido muy rica, muy grande, estaba escrita y imposible compararlo. No, no porque yo había tenido problemas con el presidente y me había ido. Yo me iba a quedar a cuatro meses por el tema del colegio de mis hijos, a ver qué se trata, lo que te estoy hablando. Es bravo. Es que estaba familia y hasta diciembre me volvía y me quedó el último, que en realidad fueron cinco meses. Y se portaron muy bien conmigo porque me ofrecieron firmar por un año sabiendo que yo iba a estar solamente seis meses. Y no, la verdad que no me fue difícil elegir y volvería a hacer lo mismo. Porque fue una circunstancia no esperada y conocí un gran club y si no me hubiera quedado jugado sin jugar seis meses. Hay veces que no te dejan mucho margen para la toma de decisiones. Te voy a llevar a hablar un poco de fútbol más en sí mismo. Vos jugabas de diez, eras un volante creativo. ¿Qué cambió para los dieces, para los futbolistas que jugaban en tu posición, de aquella época en comparación a esta? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Así en las charlas, como la pudiera tener con tu padre, es ¿y de qué jugaríamos ahora? Quizás con su pegada zafaba un poco más. Yo era más de llevar el balón y de meter más asistencia. A ver, por un lado creo que el que jugó bien, de cualquier época, juega en cualquier época. Más o menos destacará, pero de esto se trata el juego, se trata de gente que lo juegue bien, que conciera lo juegue bien quizás. Hoy está más mezclada esa posición, con esto de los internos, quizás jugaría por ahí, quizás un poco más de frente al campo, quizás con un técnico defensivo, quizás más suelto, media punta mentiroso. Pero creo que a los buenos jugadores hay que encontrarle un lugar y como entrenador, ya te lo digo, tiene que jugar. Sí. A ver, y entonces, vos como entrenador, ¿cómo pondrías a Gustavo Grondonat? ¿De qué lo pondrías? Tal cual. De hecho, yo creo que yo me pondría en un lugar que el entrenador me pondría en otro. Ok, a ver. Yo me pondría más cerca del arco. Ok. Porque... No, un poquito más adelante, como si haciendo un... ¿Viste cuando juegan con Rombo por delante de los que están por delante de ellos? Sí. Es un equipo que jugaría más por fuera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo era rápido, con un pase me gustaba más habilitar que hacer goles. Por otro lado, me gustaba hacer goles, me gustaba llegar, entrar al área, que me quede algo de lo que sobró para poder sumar más goles. Me gustaba, me gustaba. Sin tanta pegada larga, pero sí con un buen pase o un buen pase entre líneas. Creo que me pondrían más atrás porque podría iniciar bien el juego. Y me gustaba mucho lo táctico. Entonces, hoy un jugador que hoy se está usando mucho, Pared en Argentina, era el gancho, está jugando de medio centro. ¿Por qué? Porque tiene un primer pase. Y no puede jugar porque juega Messi, voy a jugar a los Chelsea. Te hablo de los conocidos, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que con un buen posicionamiento, prácticamente metiéndote donde tenés que meter, reubicándote, y teniendo cierto sentido del juego, creo que me pondrían ahí. Yo me pondría más arriba. Ok, entiendo. Entiendo la perspectiva, y ahí va un poco también en los gustos del entrenador, en los compañeros. También hablabas un poco de que a veces, un poco los que juegan en tu posición, tal vez son diferentes y más del gusto, un poco va por ese estilo, creo. Y es más que entendible. De hecho, varias veces hemos hablado con futbolistas que a lo largo de los años, lo que sucede es que tienen que cambiar de posición para poder jugar. Espérennos un poquitito más en la entrevista, porque vamos a seguir hablando de fútbol. Pero antes... Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Es momento de seguir hablando de fútbol y de la vida con Gustavo Grondona. Al estar varios años aquí en el Perú, ¿te dijeron, te propusieron el nacionalizarte peruano? Me vinieron a hablar una vez. En mi mejor momento... No sé si la posibilidad hubiera existido, si hubiera... Me vino a hablar del presidente. De hecho, se nacionalizó. Terminó jugando en ese momento ay, no me acuerdo en el sur del 10, justamente contra Argentina. Sí, hubo una posibilidad. No. Yo respondí que... Que tenía más que ver con un... Como me pasaba con Oscar. Yo tenía de compañero Oscar Ibáñez. Sí. Y Oscar tenía un proyecto de vida allá en Perú. Sí. Y yo sabía que terminaba y me volvía. O sea, me iba a retirar en mi club o en Arsenal. Entonces, me parecía que... Más allá de que se hubiera dado... Me parecía que ahí había algo que, si bien era un orgullo para mí, hubiera sido una cosa que acá no se dio y se podía ir al otro lugar, hubiera sido un orgullo, una satisfacción personal y profesional enorme. Pero, bueno, pero por algo no sucedió y no se terminó llevando a cabo. Pero yo en ese momento pensaba que ahí había un... Un pero desde mi lugar. Porque no me parecía honesto, entre comillas. Hablando de selección, ¿viste a la selección peruana de Ricardo Bareca en el repechaje contra Australia? ¿Qué te pareció? Sí, sí, vi todo. Sí, sí, sí. Sí, porque estaba Oscar, que es amigo, Edi, Ares, gente, mucha gente, amiga que tengo cercana y siempre cuando uno mira lo de uno y de reojo también a lo que le interesa. Te voy a decir lo que le dije a ellos. Me parecía que tenían medio partido perdido cuando se llevó a jugar allá repechaje. Creo que no es menor todos los que se jugaron acá. De hecho, nosotros hemos pasado un repechaje que eran ida y vuelta y que se sufrió un montón y eran equipos muy inferiores. Porque es una situación donde vos se va más allá de ese juego mismo, ¿viste? Hay muchos componentes y a eso sumar el terrible viaje y todo eso. Creo que era una... Y venía dulce Perú porque venía cambiando una historia y iba más de banca que de puntos, iba mal para el caso. Y eso, todos los que jugábamos, los que estuvimos ahí, sabemos que eso condiciona para peor. Es verdad, es verdad. Te voy a llevar a la Argentina. ¿Cómo se está viviendo todo lo que sucede de cara al Mundial? A ver... Yo lo veo como alguien más grande que tiene 54 años y entiende de que nadie gana nada antes de jugar. Y normalmente los que supuestamente lo ganaban antes de jugar, nunca lo ganan. Eso es el fútbol. Desde Uruguay en el 50 hasta... No, sí. ...el último Mundial. También. Ahora bien, lo veo al entrenador, al cuerpo técnico, todos los chicos que le han tocado pasar por selección, todo el cuerpo técnico de Argentina y no fueron de los más exitosos porque tuvieron siempre una cachetada distinta y eso te ayuda a poner los pies sobre la tierra. Me gusta cómo declaran. Me gusta. O sea, nosotros, ¿viste cómo somos nosotros? De una manera que a veces nos quieren mucho y a veces nos odian tanto. Y estos chicos tienen ese grado de humildad que hay que tener. Es difícil dirigir a un jugador que lo quiere todo el mundo, que ganó antes de empezar, que juega 20 minutos y tiene que hacer todo gole y los hace. Entonces, creo que es una situación difícil de sobrellevar y de dónde vienen, a dónde están, creo que son todas palabras de elogio. No prometen nada, más que trabajo, disciplina, arremangarse cuando hay que arremangarse porque es la parte que también a mí nos gusta mucho de esta Argentina, de que cuando no jugó tan bien se arremangó. La humildad que tienen la mayoría de los jugadores. Entonces, me gusta, promete. No se puede prometer nada, ni se puede... Con eso no, no... Es una partecita. Seguramente lo que estamos de afuera hay más entusiasmo que de lo normal. Yo con esto del fútbol, ¿viste? Hasta que no empieza y es el momento ese de ese momento del Mundial que vos ves que pasaron pasaron los primeros tres partidos. Ni te digo el primero. que cuando ves cómo está parado el octavo de final... Yo siempre cuento lo mismo. Yo estuve en el Mundial 86 y Argentina le ganó justamente a Uruguay uno hace partido que si lo ganaba Uruguay podía haber pasado también. Y Argentina es el campeón del mundo. Entonces, ¿viste? Es muy finito todo. Entonces, como para aventurarse. La verdad que sí. Aparte, hablando de posibles lesiones o no, de hecho, Argentina está en un momento complicado. Pero bueno, veremos también qué es lo que pasa conforme más se acerca la fecha del Mundial. ¿Tenés pensado ir a Qatar? Mirá, yo tengo una historia con el Mundial porque fui al 86 por única vez y nunca quisiera ir más. Sí, me tocó vivirlo de adentro, participé, estuve en la... Tenía mucha gente mía, conocido, estaba mi padre, vivo. Y volví a ir al de Brasil. Ok. ¿Cuál promedio? Y bueno, pero después ya... Ya no, no, no. No, no, me gusta verlo tranquilo, analizado, me gusta de otra manera. Muchísimas gracias, Gustavo, por hablar con nosotros de fútbol, de lo que es el 10, de cómo cambió, de la U, de Cristal, de Perú, de Argentina, de todo. Muchísimas gracias. Para mí también, para mí también fue un placer. Muy linda, muy linda charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y en breve nos volveremos a encontrar. Chau. 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 Gracias por ver el video.